Familias del barrio San José Oriental de Maragua recibieron con gran satisfacción la restauración del alumbrado público. Este gobierno de reconciliación y unidad nacional es que logramos obtener estos beneficios para todos y todas desde nuestra comunidad, desde cada uno de nuestros espacios. Hablar de luminarias, de alumbrado público, tiene que ver también con seguridad ciudadana, seguridad para todos y todas en nuestra comunidad. Satisfacción, verdad, y la respuesta rápida en Atrel, Norte y Sur, que estamos trabajando directamente de la mano. Los habitantes transitan con tranquilidad por calles bien iluminadas. Este presidente mandó a nuestro barrio ya la luminaria y excelente, son bien luminosas, entonces estamos tranquilos. Hay muchachos que son vagos y buscan cómo quebrarlas, ¿por qué? Para hacer sus marañas ellos. Entonces nosotros íbamos cuidando, nos sentimos agradecidos. Estábamos solicitando el servicio a Enatrel, Unión Fenosa, pues, de que nos apoyara, pues, porque la verdad que a veces a uno le da miedo salir, no te puedes sentar en la acera, estar en la oscurana. Y a veces también, con aquellos calores que estaba haciendo, a veces uno no podía salir porque tenías miedo de que pasara algún delincuente haciéndote algo y no poder ver nada. Nosotros estamos agradecidos totalmente con nuestro buen gobierno, pues, que también se puso las pilas de que mandaran a la acuadería a resolver porque uno se siente más seguro, porque ya puedes salir, te puedes sentar, la recreación de los chavalos. Se efectuó la inspección de 219 luminarias, que son las que están instaladas en el barrio. De las 219 luminarias las encontramos 20 en mal estado y fueron restauradas las 20 luminarias. Esto conlleva una mayor seguridad para la población, un mayor esparcimiento. Esta semana se sigue entregando alumbrado restaurado en varios barrios de Managua. ¡Gracias!